La realización de pruebas aleatorias PCR a personas de entre 15 y 49 años por parte de la Comunidad de Madrid ha continuado este martes en el distrito de Usera, después de que ayer en Carabanchel se testaran a 424 personas de las 1.000 a las que se contactó mediante SMS. Una buena muestra según el Viceconsejero de Salud Pública y también para el Suma 112. Dependiendo de la muestra y de los datos de la muestra, esos ya son los técnicos en salud pública, los expertos los que determinarán si ese muestreo es suficiente. Este martes la jornada ha transcurrido con total normalidad, sin incidencias y con una mayor afluencia de personas que han acudido para realizarse la prueba, lo que ha permitido duplicar al mediodía las de Carabanchel a la misma hora. Con muchísimo más éxito que ayer. Ya hemos duplicado las cifras de ayer, más que duplicado las cifras con respecto a ayer a estas horas, ya tenemos más de 150 PCRs hechas. La convocatoria se realiza a través de SMS a 1.000 personas por día, aunque para las pruebas que se realizarán el miércoles, el mensaje de texto se enviará a 1.500 personas. En este caso se tratará de vecinos de Villaverde. Es muy rápida, al principio un poco dolorosa, pero bueno, es algo que se puede soportar y que en dos días tiene el resultado. Me han dicho que tenían preferencia los llamados por SMS y luego sin ningún problema pasaba. Me lo han hecho en dos minutos. Los resultados estarán listos en menos de 48 horas y aquellas personas que den positivo serán derivadas a su centro de salud para adoptar las medidas necesarias.